porque o sea si usted dice que de verdad lo felicito a quien? a mi porque? lo que yo le estoy dando a entender es que si usted dice voy a estar en las buenas y en las malas con vos entonces no en las buenas no en las malas entonces en las malas pero se lo está cumpliendo o sea porque también él cuando uno digamos que usted digamos que tuvo algún problema grave no creo que estuvo ahí como usted uno también tiene que reconocer cuando una persona merece también a ser agradecido vaya entonces cabal va en las buenas las malas no porque no dije eso dije prácticamente las malas porque digo si algún día necesita un favor mío allí voy a estar yo o algo dar un consejo lo que sea y cabal dos veces una vez nomás me habló y creo que la nadie estaba ahí cuando me habló como para pedirme un consejo y para hablar conmigo y le contesté y hablé con él y todo chévere va pero en las buenas no porque vaya si él decidió irse y él sabía de que allá iba a estar mejor obviamente ya iba a ser sus propios amigos su familia y así allá y es paja ya cuando hay una separación de distancia pues ahí se pierde la comunicación de todo ya no es lo mismo para nada todo cambia ajá entonces incluso hasta con los papás mire le pongo el ejemplo de los papás de uno cuando mi papá está en el salvador ellos están pendientes de los hijos del salvador en el aspecto que si uno sale y ellos no saben tal vez si va a regresar temprano o tarde están preocupados que dónde andas hijos que vas a regresar todo está bien y así sucesivamente pero cuando mi papá estaba en eeuu obviamente estaba pendiente de mi hermano eeuu porque ellos sabían que ya salían y todo entonces obviamente la comunicación era con ellos y obviamente con uno si de vez en cuando a como estaba todo bien y así verdad pero no de todos los días y se puede decir así entonces la comunicación con las personas que están a tu lado en tu entorno no es lo mismo cuando están lejos aunque sean familiares amigos lo que sea y yo creo que eso pasa con todo verdad si está el baile si pey por ejemplo vive en la casa con los papás no la mancasa pero mismo terreno los papás están pendientes si no lo ven llegar están preguntando y pey dónde está está bien no le ha pasado nada pero si los papás estuvieran viviendo a 20 kilómetros de ahí ellos ni cuenta se darían de que el hijo ha salido que se ha regresado no ha regresado al menos que le dé una noticia no ha regresado y es porque mi abuela me escribe me manda adiós me llama y me está preguntando que ella conmigo pero yo digo que aquí estaba lo conmigo de cereza y porque te aseguro que ni con tu mamá así porque ya está lejos hija en cambio el entorno somos entonces eso lo que estoy diciendo cuando están cerca cerca la comunicación no es lo mismo cuando están cerca no es lo mismo y cuando está lejos porque vaya tu mamá de la hija de ella pero te aseguro que no está día con día preguntando ya cómo está allá con mi abuela usted que consiente más a la vez y le dice o sea que su mamá celosa es usted misma o sea que su mamá es la tóxica depende depende verdad porque bueno por ejemplo mi tía que no es que yo sea la hija ni nada por el estilo de ella pero yo con ella tengo bastante comunicación entonces ella cuando yo hago algo malo rapidito o sea no es que no me vaya me vaya solo cuando pero pero no pero espéreme 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 porque ella se entera porque ella se entera de las cosas malas que he hecho se lo dice la jenny entonces la llena y le dice mira regañarme a la mayel y por favor que esta dicha no entienden y la regaña primero le pregunto yo que él y está bien esto y esto vaya a ver que la media le dice le dice si mire mire le dice mire tía que le voy a le voy a contar esto esto y esto antes que la gente repúchica chambrosa le vaya a contar otra cosa así que se lo cuento yo porque sabe que de una manera se va a enterar porque la jenny le va a decir y obviamente le va a decir de otra manera y de lo así peor va entonces ya la suaviza la situación antes lo que yo le quiero dar a entender es que por ejemplo si yo tengo pensado hacer algo por ejemplo cuando el tatuaje yo le pregunté cree que cree que está bien o sea que me lo haga y me dijo que no pero me lo hice vaya pero pero ahí no estamos saliendo el tema vaya entonces este la comunicación con los con la gente de tu entorno de las amistades familia lo que sea es bien diferente cuando están cerca y cuando están lejos entonces si nada no se había ido lejísimos obviamente la comunicación iba a ser lo mismo y creo que la vez y la nayel y todos los que hablaban con un ano están testigos de que si acaso la saludaban de allá ven cuando que qué onda como está o también la vez y en tiktok que ponía en vivo y ahí se conectaba entonces pero no es lo mismo no es lo mismo sabor no sabe cómo está allá no sabe cómo está aquí no nada entonces yo por eso por eso dije verdad si algún día el bicho necesita de mi ayuda o lo que sea que necesite ahí voy a estar yo va entonces se llegó la situación se llegó el día que él necesitaba de mi ayuda porque porque él iba rumbo para allá pero lamentablemente le fue mal si se puede decir así porque no logró su objetivo de llegar entonces pues mi número de teléfono no sé por qué se lo sabía quizá porque es bien fácil de memorizar entonces él extravió su teléfono y todo lo que llevaba con él entonces el teléfono que él tenía presente en la mente de la memoria de él era mi número de teléfono entonces me llamó y medio me explicó de que pues estaba en problemas verdad entonces éste no al terminar de hablar con él porque no porque pues se desconectó la mano siga que hablé con él y le dije va te voy al número de llans y por cualquier cosa y cualquier cosa estamos pendientes y me dijo a que ya estaba en migración y que ya estaba detenido prácticamente y que iba a regresar el salvador así es de que pues ese ya era el momento que iba a necesitar ayuda porque obviamente si va a regresar el salvador y no tiene dinero no tiene comunicación no tiene nada entonces ahí es donde nos vamos nosotros decimos ok si es amigo de nosotros entonces nosotros vamos y le ayudamos a que regrese a que regrese con bien verdad entonces ese es también el propósito aparte del cumpleaños de chefe el apoyo y yo creo que va a tener lo mismo que la alejandra se siente una gran fácil alejandra mucho más todavía así como a mí me brinda su amistad en las buenas en las malas depende si yo te digo nadie le va a contar conmigo en las buenas las malas aquí voy a estar yo si yo digo vaya si vos te vas y yo te digo que está bueno pero siempre vas a contar conmigo en las malas va a contar conmigo la mala pero si yo digo mira sabes qué chivo andate y yo no quiero saber nada de vos no me escriban nada eso quiere decir que quiere decir que no pues no no y no gracias adiós y al lejos pero sabe que ella no se ha puesto a pensar de que en principio usted estuvo con ella en las malas no es que en la situación que estaba pasando antes cuando esto inició y él confió en pero yo me refiero de que si pasara algo como lo de que yo estoy diciendo que si se va lo que estoy diciendo de cárcel a nadie le dice dice a veces cuando yo estaba en la casa del pueblo de la pena ojalá no te voy a dar algo porque no te voy a visitar pero el primero que lo tenía ahí no no estaba bueno otra cosa que estuviera jajaja jajaja pero por qué por qué agarrar esa actitud es que vaya vengo y hoy como buena amiga que soy llego a mi destino después llegó hello camarón qué tal cómo está no me va a contestar me va a bloquear es que sí porque vaya aquí aquí digamos que aguanto te soporto ya llevo seis años aguantando bueno más de seis años como como diez años aguantándote y soportando te va entonces digamos te fuiste y ya estás allá en eeuu que te vaya bien gracias a dios fue un gusto y no te conozco así porque si yo lo quiero hacer así así va a ser pero pero si yo de yo pero si vos te va va te fuiste y yo te digo ok nayely gracias por tu amistad y si algún día necesita de mí aquí voy a estar yo voy a cumplir mi palabra pero si te digo no quiero saber nada de amor porque gracias a dios que te fuiste gracias a dios que te fuiste gracias a dios que te fuiste yo siento que la nadie espera afecta a las personas así como como le dijo a la vez y a que cuando yo estuve enfermo no te iba a van por ley que no fue a verlo y todo eso pero ella no se da cuenta que en momentos que de verdad son como como por ejemplo y usted está ahí pues usted no es de los que Ana cuando se enfermaba iba a andar quieto o algo así que cuando son situaciones que si amerita ahí está uno ay hijo yo pasé por algo que de verdad fue grandísimo y ahí se ve quienes están de verdad ya saliste merci jajajaja 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 no, osea lo digo decepcionada porque no va noOTREX pero lo que quieren entender entonces práceS aix sí, pero si . ya estaba pendiente preguntarle acoma y como estaba si a ella, yo llego el que abrazó era amigo y él que no le abrazó no le dijoidad no era amiga pero yo mejor me callaba y que las cosas no pero 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 si en ese día en ese día porque yo soy testigo pero es diferente a lo que yo me refiero de que la que te abrazó ese día o que hiciera mi amiga la que no me abrazó aunque entonces dio igual si vivo con el diablo son esposos